Yo que nunca supe llegar a mi hora y me quedé creándote Y aunque digan mi oculista que tengo muy mala vista Hoy me quedé mirándote Y pensé que el insomnio me desvela cada noche Y hoy me quedé soñándote Y yo que hallo hasta el balón del agua Hoy me sorprendí escuchándote Y yo que de puro comandante siempre he sido pacífica Hoy me luché y me gané Yo que siempre he sido de poner tierra por medio Hoy te vi y me quedé Y aunque soy alegrí por la canela Me quedé nunca más No confinas mi cortina con tu entetela Y aún así hoy cocino en tu cocina corazón Canela en la cama Hoy cocino en tu cocina corazón Yo que siempre fui a mi mar nocturno Hoy me quedo a ver amanecer Y yo que siempre fui roguero Y yo que siempre fui roguero Hoy te canto por volver a la institución ¡Felicidades! Y yo que siempre fui roguero Y yo que siempre fui roguero Hoy soy Distómoda Soy Bristol Department Son las cosas de la vida Son las cosas de je a mi mar no venía de mi cita Yo venía de mi cita Ay te quedé Aunque soy alejito a la panela me quedé nunca más No combinas mi cortina con tu entretela y ahora sí Hoy cocino y tú cocino al corazón Con un domingo y a un beso Alejito a la panela me quedé nunca más No combinas mi cortina con tu entretela y aún así Hoy cocino y tú cocino al corazón Dame la trama de tu cocina al corazón Dame la trama de tu cocina al corazón Yo que nunca supe llegar a mi obra y me quedé Esperándote